y otra gente como están ahorita mismo yo estaba en la sala número 6 que es la sala del clan en el que yo entre comillas estoy y el chico de king andrés se llama me dijo que yo era un pollo de mierda yo le dije ok pues si tú eres bueno en antártida juega me versus en antártida soy un pollo entero pero sí que le juego a ver qué tal porque luego a mi mapa le voy a preguntar con los sin bombas pero bueno ya me le pongo survival porque no se puede jugar casería de cabezas red y pues se supone que el clan o p7 es what ese clan es destacado por no dar mapa ellos reclutan pura gente nivel alta que no juega nada o sea de pronto si yo vaya a perder ahorita mismo pero lo interesante es cuando yo juego industria no sé si industria lo voy a subir en este mismo vídeo o en otro pero bueno igualmente en la humillación es en industria en este mapa me da ilusión de jugarlo porque porque creo que el chico me tiene que dar mapa espero que me lo de ellos nunca dan mapa pero igualmente yo me la juego yo creo que yo van a dar mapa a ver a la madre a casa déjame me activo el hack tengo que mover siempre la pantalla porque es que como no tengo batalla completa pues no puedo ver toda la vida a mí no sé cómo es el nivel 100 así que no me quiero asustar tanto quiero tener un poquito de calma pero es un poquito de intriga a ver qué puede pasar de guía papu o sea la primera fue suerte en lo que tú tienes es suerte en ocasiones me he dado cuenta que ese clan o p7 ellos son muy expertos en lo que es no dar mapa y también les gusta pues elegir mira qué pinche manco les gusta elegir a antártida porque según ellos lo controlan muy bien pues he tenido la oportunidad de jugar varios de w contra ellos en el mapa power plan le hemos ganado el neutro y mira lo que dice pisi le hemos ganado el neutro y cuando le pedimos nuestro mapa ellos se van nos escriben jeje easy pero a ver quién chingados es el easy mierda vida yo la verdad o sea no es por justificar pero a mí el chico me va a ganar o sea bueno puede que me ganó no creo que ese ratón me vaya a ganar o sea se ve muy fácil como aquí aunque yo siempre mantengo ausente en el pinche juego pero bueno o sea es que casi no tengo tiempo de ingresar a operación 7 y por eso mi jugabilidad no es que sea la más apropiada para yo ganar un versus en un mapa donde ellos supuestamente son los putos amos ellos se consideran un plan muy bueno que porque tienen muchos iluminatis muchos niveles altos pues ellos creen que eso les hace ser un plan competitivo pero les digo algo o sea el rango el nivel es el logo es algo que tienes no no te hace no te hace un gran jugador mira que pinche laguero del orto o sea es que ni con la ni mira lo que es laguero de mierda a la madre o sea subiendo aparte de eso contra un laguero que cosa tan easy peasy dixie como dicen ellos ira nomás ira nomás joder no pasa nada para jugar a decir también le ganaste por las pelotas pero por lo menos le di mapa es lo que yo resalto que por lo menos le di mapa aunque ahí tengo un estilo de ventaja pero bueno no pasa nada para poder ver si en mi mapa me haces aunque sea un punto dos con dos puntos que me hagas estoy feliz acá no me quise poner auriculares porque este pinche mapa no se me hace tan adecuado estar escuchando o sea creo que industria y si me hace falta poner auriculares no estoy hablando de los de anteaturnición no estoy hablando de otro tipo de auriculares mira mira es que son bien pelotudos y te marcan rojos es que son recontra pelotudos papus tienen que saber que hay radar y que hay minimapa o sea hay minimapa y si ustedes se marcan yo por ejemplo yo lo miro y yo más o menos sé dónde puede estar el pinche enemigo si me da mapa gente creo que lo voy a volver mierda jajajaja vamos a calmarlo vamos a calmarlo 8 a 3 creo que va a ser la victoria creo no sé digo yo puede ser quizás quieren ver el mapa industria town donde yo creo que me estoy jactando sin haberse lo jugado me estoy jactando de que le voy a volver mierda mierda vida o sea quieren ver industria town comentenme y yo les subo el vídeo si es que me da mapa o sea es que eso lo que falta si es que me da mapa vale entonces vamos a ver qué onda si creen que esa rata vaya a dar mapa o sea conocen ustedes del clan saben que ellos no dan mapa pero ese es un miembro puede que sí de mapa porque quizás él piensa diferente digamos así pero bueno vamos a ver qué onda vamos a ver mierda vida que lo ve ganando yo 7 4 a una rata que mantiene 24 7 jugando en la antártida míralo 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 ay la madre no yo sé que me veo como pollo acá feliz de la vida pero a la vez como que ustedes dirán mierda que mandan fácil o sea pero así es el clan fácil o sea ustedes le pueden ganar fácil en power plan vuelvo a reiterar o sea siempre repito lo mismo porque es que ellos no dan mapa mira mira raro mierda y si dice dice jeje saludos así como ellos son joder pero esa vez yo gané así que tengo el derecho de decir eso vamos a pedirle si da mapa vale por este mismo acabo de salir y le voy a decir si me va a dar mapa vale déjame quito la cámara porque si no no se va a poder ver un momento déjame quito esto pum 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 mi mapa industria a bombas joder ni puedo escribir juegas o cagas es que tengo nervios entonces ya tengo nervios porque creo que no me va a dar mapa la rata de mierda esa gente a ver a ver a ver a ver papu dice que si chicos dice que si gente que no me va a dar mapa la rata de mierda